Bienvenidos perrunes una vez más a mi canal, en este caso les vengo a traer la configuración gráfica para la beta de modo Warfare 3 que seguramente va a ser la misma cuando salga el juego, si algo cambia traeremos actualizado este vídeo así que no se olviden de suscribirse, dejar un like y compartir el mismo te dejo la configuración gráfica que me está funcionando con mi 3070 Ti en este caso pudimos lograr unos 80-90 FPS estables, así que vamos con el vídeo como podemos ver vamos a ir a engranaje, vamos a ir a gráficos en la sección de pantalla si no haces stream te recomiendo encarecidamente que pongas pantalla completa exclusiva de esta manera tendrás mucha mejora en la parte gráfica y fluidez del juego si no, si haces stream y tienes que altaviar, apretar la tecla Windows pone pantalla completa sin bordes bien, acá está mi monitor, esta es mi tarjeta gráfica, por defecto quedan los hertz de tu monitor 1920x1080, realiza un aspecto automático lo que es la parte de frecuencia de actualizaciones ilimitado, los FPS luego dejamos en gamma que es sRGB que es para monitores si tenés un televisor y tenés que poner 2.4 continuamos hacia abajo, no, no y esto en mi caso me funcionó muy bien lo que es en vida reflex baja latencia hay mucha gente que pone activado más aumento en mi caso puse solamente que sí, bien, vamos a la parte de calidad y la parte de calidad ponemos renderizado al 100 en mi caso me funciona perfecto, hay gente que lo baja un poco por una cuestión de que quiere más FPS pero no me gusta como se ve así que lo dejo al 100 reducción dinámica, no, acá estoy utilizando el realce de AMD que es el AMD FidelityFX el CAS, mejor dicho, antes que el Nvidia DLSS, el cual sí te genera más FPS pero no me gusta como la calidad gráfica que genera no me gusta para nada, prefiero justamente este CAS en la parte de realce contraste adaptativo vamos a ponerlo al 100 después el anti-aliasing, el mejor siempre es el fílmico T2X lo vamos a dejar justamente en bajo en este caso la verdad que funciona perfecto, no me hace falta subirlo, no hay muchas diferencias tenemos justamente la escala de VRAM al 90 si haces stream te recomiendo dejarlo al 80 darle un porcentaje para el juego y uno para lo que es el streaming si no haces stream, dejarlo al 90 el sombrado no y acá vamos a la parte de texturas muy bajo, normal y más o menos te voy dejando un paneo para que revises toda la configuración obviamente esto genera un poco más de FPS si no te gusta como se ve, recuerda subirlo por ejemplo a lo que es texturas en bajo o normal bien, acá hay una cosita a tener en cuenta que es streaming bajo demanda yo lo tengo el no, pero si vos recién comienzas a jugar y vas por tus primeras 5 o 10 partidas te recomiendo que ponerle que sí para que se descarguen todas las texturas de internet en este caso le pones sí y lo dejas como está una vez que termines de hacer, no sé, 5 o 10 partidas lo desactivas así no sigue descargando texturas de internet continuamos la calidad de streaming texturas locales en bajo no hace falta y el resto todo en normal, no, 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 bajo y demás cerca por ejemplo detalles, la memoria al máximo, la calidad volumétrica lo dejamos en bajo todo esto no, no, y la calidad del agua en caustica, causticas del agua perfecto, vamos a la sección de vista en mi caso uso el foe al 110 la mira afectada, campo visual estrecho el visual del vehículo ancho para poder tener más visibilidad efecto de movimiento no, del arma tampoco el grano en cero como siempre y después tenemos el movimiento de la cámara menor de 50 acá la perspectiva, eso es a gusto de cada uno en mi caso solamente la de casco no me gusta y esta cedadora invertida en mi caso le puse que no así que bueno, esta es la configuración esencial para que el juego se vea de esta manera se vea bien, se vea lindo, pero a la vez consigamos una buena cantidad de FPS recuerda que si este video te sirvió y te gustó, deja un like y compartido al suscribirse recuerde activar la campanita para que les avise cuando traiga la actualización cuando el juego ya salga definitivamente así que sin más, nos vemos la próxima, chau chau